Para componer un son Para componer un son Se necesita un motivo Y un tema constructivo Y también inspiración Cuando tengas el motivo Aplícalo con el tema Así con ese sistema Nunca fallarás hermano Ay luego dale inspiración Y sentimientos cubanos Óyelo bien Ay pero ponle mamá un poquitico de ajíaco Aplícalo con el tema Y tú verás lo que es el son Así se compone un son El son que nace en lo profundo del corazón Así se compone un son Ay pero ponle china un poquitico de ajíaco Así se compone un son Con los meneíto que es sabroso Así se compone un son Así se compone un son Así, así se compone un son Así se compone un son Así se compone un son Y mira como dice ¡Oye! 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 Así se compone un son Así se compone un son De lo más sabroso Así se compone un son Yo vengo de monte adentro, nena Yo sí tengo sabor Así se compone un son Ponle mama un poquitico de ajíaco Así se compone un son A mí que no me vengo con cuentos que no me gustan Cuando yo vengo cantando a mis ojos Así se compone un son ¡Oye! Gracias por ver el video.